Esencial. Fundamental. Elemental. Primordial. El podcast de Chatén es básico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Básico, el podcast. Hoy me encuentro transmitiendo desde el jardín de mi casa. Me cansé un poco de... Me cansé un poco de la grabación en el cuarto. Mira, escucha, escucha. Es una gandola que está pasando. Ah, no, es un camión de FedEx. Un fuerte abrazo a todas las personas que trabajan en FedEx y que no pasan por el jardín de mi casa cuando estoy grabando el podcast. Les decía... No sé por qué, pero me cansé un poco de estar ahí encerrado en el cuarto grabando. No entiendo por qué. Porque toda la vida he trabajado encerrado en una cabina de radio. Ahora bien, esto es demasiado hecho por uno. Estas cosas que uno está haciendo ahora. Esta facilidad de que todo lo hace uno mismo y los equipitos y la cosa y todo es chiquito y todo es fácil y todo es manual y todo es... A mí me cuesta un poco. Pero salir del cuarto al jardín hoy me ha dado como... No sé, como un aire nuevo. Como un aire nuevo. Hemos tenido que tomar ciertas precauciones aquí en casa. Los animales salvajes que viven libremente en el jardín de mi casa. Y me refiero a lacranes, culebras, uno que otro chivo, un elefante y una jirafa han sido atendidos por mi equipo, mi team de trabajo, de producción. Aquí es Oriana ya sola y está en Las Vegas, no está aquí. Y han sido retirados a otras áreas mientras grabo yo para no hacerles daño. Para yo no hacerle daño a los alacranes, a las culebras. En fin. Hoy van a escuchar mucho ruido en esta transmisión. Pasará una moto, pasar una gandola, pasar un camión de FedEx. Tecla, con toda seguridad, va a ladrar. Porque ella es una perrita que hace uso de su libertad de expresión. La tiene. Pero el programa va a ser distinto en esta forma. Auditivamente hablando. Para aquellos que lo están viendo en YouTube, ya tengo un backing que parece una cosa paradisíaca. Estas son las palmeras y son las matas que hay en mi casa. Mi primera invitada de hoy precisamente disfruta mucho de la naturaleza. Convive con ella. Hace de los espacios naturales sus templos de crecimiento personal, de ejercicio prácticamente diario. Es una mujer de radio, a quien quiero muchísimo y ustedes seguramente quieren también. Bienvenida Michelle Bernersician. Hola Luis. Aquí feliz, disfrutando este clima delicioso. Qué maravilla, ¿verdad? Mira, esta es la primera grabación que yo hago desde el jardín de mi casa. Aprovechando que ya estamos en esta temporada que está refrescando un poco. Porque, pero estoy sacrificando la calidad del audio por salir del cuarto. Porque esta cuestión orgánica a la cual nos ha venido acostumbrando en los últimos tiempos, que no, si tú estás sentado al borde de tu cama y se ve que la cama está desbaratada y se ve que hay unas almohadas y tal, ¿eso funciona mejor? ¿Esto es mejor? Sí, esto es mejor. Dime, entonces uno esforzándose tantos años esperando que arreglen luces, que arreglen cosas. Comprando equipos, comprando luces. Ayer estaba averiguando de una cámara y digo, mira, que necesito grabar no sé qué, pero quiero tener mi cámara. Eso lo puedes hacer con un teléfono. Y yo, ah bueno, ah bueno. Pero mira, qué bien conmigo, que amo el aire libre. De haber salido de una cabina por casi 20 años, dije, ahora me voy a dedicar a estar al aire libre toda la vida, ¿viste? Estamos haciendo el programa, así como se casan. A lo natural, yo me siento como Tarzán y Jane. Esta es la versión Tarzán y Jane de básico. Mira cómo has estado. ¿Estás descalzo o no? ¿Estoy descalzo? Sí. Las paticas de Luis las habían visto. Bestia, me la acabo en la pantalla, dije, es lo más Pedro pica piedra que yo tengo, apartando de esto. Pero no se quedaron sucias, por lo menos. No. Por lo menos, la casa está limpia. Estusianos secas y resquebrajadas, te voy a decir una cosa. Yo tengo un tema con la planta del pie, y eso sí no te lo voy a enseñar porque es espantoso. Cuando yo era muchachito, yo caminaba mucho para ir a surfear, imagínate tú, por el asfalto caliente. Y creo que eso me fue creando como una suela, o sea, mis pies son unas suelas naturales. ¿Sabes? Es espantoso, una cosa que a mí no me gusta. Cuando haces patitas, patitas en la noche con Ximérez, quítate los zapatos. No lo tengo, pero eso se recupera, Luis. ¿Tú dices? Sí, eso se puede recuperar utilizando productos que te ayudan con la noche, con mediecitas, tal. Tú sabes cuando yo me vine para acá, para Miami, mi mamá, que siempre ha sido como muy cuidadosa con ese tema de los pies y las manos y los codos, que hay que cuidárselos, como una niña femenina. Mi mamá me dijo, cuídate los pies, que te estás yendo para allá, para Miami, te la vas a pasar caminando para la playa. Y yo me sentía, además de que el pie me creció, porque pasé casi que seis meses descalza, que tenía la barriga así, y me creció una talla, de verdad. O sea, yo un día me volteé y me veo a los pies, y es lo que tú estás contando. Mira, a mí me iba a dar algo, pero yo digo, me lo dijeron, me lo dijeron. Y a partir de ahí comencé, cremas en la noche, aceites, cualquier cosa que me pudiera poner. Vamos a ver, igual que te puedes poner, Luis, y veo para la próxima. Yo estoy a punto de comprar un rallador de queso para darle, que debe ser horrible, tiene que doler mucho. Mira, Michelle, lo primero que te quiero preguntar, en esta breve conversación que vamos a tener, y gracias por atenderme. ¿Fuiste a la reunión en casa de Eli Bravo? Te extrañamos. ¿Ah, fuiste? Mucho, por supuesto. Por favor. ¿Qué falta nos hiciste? No, para mí, me habría encantado. Yo estaba, les voy a explicar a la gente que está escuchando y que nos está viendo. Eli Bravo, que es una figura de insigne de la radiodifusión latinoamericana, nacido en Venezuela, y, bueno, un querido amigo, nos invitó a quienes formamos parte, especialmente entiendo, de 107, la emisora 107 FM, en Caracas, Venezuela, y que vivimos en Miami, a una reunión en su casa. Entonces, yo me encontraba en Los Ángeles, porque tenía presentación en Los Ángeles, y regresaba exactamente ese día, y tú sabes que ese vuelo es un poco matador. Y coincidía todo esto con el cumpleaños de mi mamá. O sea, yo aterricé, descansé un rato, y me llevé a mi mamá a cenar, con todas las ganas de pasar por casa de Eli Bravo. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo sabrosísimo. Mira, tu mamá cumple el mismo día que Valdemar, entonces. Oye, corazón, tienen el mismo gañote. Tienen el mismo toro de vos. Mira, muy lindo. A mí me parecía, o sea, me resultaba hermoso, y me resultaba como tan increíble. Y yo decía, yo escuchaba a Eli, comenzamos a sacar la cuenta, y cuando hiciste el autobús, y cuando hiciste, o sea, comenzamos como a ir recordando, por supuesto, habían tantas generaciones de la mega de 107.3. Y yo, claro, era como asombroso. Y yo decía, qué vueltas da la vida, y qué hermosa puede ser la vida, en que quién iba a imaginar yo, que iba a estar aquí en Miami, en casa de Eli Bravo, compartiendo con este montón de gente, bueno, tan querida. Y dice, bueno, que yo analizaba, y yo decía, qué nos mueve. Pues nos mueve esa pasión de, bueno, trabajamos con la voz todos, nos mueve esa pasión de comunicar, la voz ha sido nuestro instrumento. Y bueno, fue hermoso, fue muy lindo, fue muy lindo. Habían, pues bueno, como te digo, estuvo Valdemar, pero, bueno, estuvimos conversando, gente que yo tenía literal 20 años sin ver. Ahora, te pregunto una cosa, y déjame aclarar también para la gente que no lo sabe, porque es bonito aprovechar y hacer historia. Eli Bravo dobló la voz del Topo Gillo durante años, y casi nadie lo sabe. Cuando el Topo Gillo decía, le decía a Gilberto Correa, vamos a la camisa. Ese era Eli Bravo en su inicio. No, porque era de las pocas personas, él y Gonzalo Fernández de Córdoba, que tenían ese timbre de voz tan atorrante. Es tan idioso. Tú sabes que Diego, mi esposo, cada vez que yo iba a salir al aire en Venezuela, siempre me echaba un buen día antes de salir al aire, para ver si yo pisaba. Pero yo, claro, yo aprendí, mijito, que yo tenía que revisar todo muy bien antes de que yo abrí la bocota. Pero él se lo pasaba, y me decía siempre unos cuentos así, para ver si yo iba después. Ajá, ajá. Pero ahora Topo Gillo. Y agarren solo este pedazo y me van a destruir a mi abuela, ¿verdad? Lo que dijo Michelle Herder, si se ha mal en el podcast de Chatén. Oye, pero qué mala agradecida. Mira, Michelle, pero algo sí te digo, cuéntame cómo es la casa del librado, porque yo nunca he estado ni en Caracas, ni en ninguna parte en casa del librado. Jamás. Mejor que no vayas, porque no vas a querer regresar a tu casa más nunca en tu vida. De verdad. De verdad. Lujo por todas partes, excentricidades. Pues nada que ver de lujo, sino belleza natural, integrada, un diseño increíble. Yo era que tiene dos tigres bengalas sueltos por la casa, vivos. Sueltos por la casa, los puedes agarrar, los puedes tocar, no te pasa nada. No, mira, qué casa tan bella, qué energía tan bella. O sea, qué encuentro como tan mágico. La casa es preciosa. Está en una zona de aquí de Miami, que hay unas casas muy, muy lindas. Una superadora, super bella, llena de libros, de espacios para sentarse, pues bueno, a meditar, a conectar. Si yo me quiero quedar aquí en la mitad de tu jardín, que no me muevan más. Eso sí, yo no sé tú, Luis, pero a mí me pega horrible trasnocharme ya. O sea, y yo le decía, mañana lo voy a pagar demasiado caro. Y él me decía, habla por ti, no hables por los demás. También el otro día fue inservible. O sea, esas invitaciones, yo tengo que marcar una agenda, la salida y al otro día no sirvo para... Yo no sé, yo no sé en tu cálculo qué significa trasnocharse. Para mí trasnocharse va a costarse a las nueve y media. Bueno, después de las doce, la verdad, ya comienza uno a trasnocharse. No, y Tomás, no tengo... ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? ¿Qué pasó conmigo? No vale, qué mal plan. Yo bebía a la par de un hombre. Claro, claro, claro. Además, sin sentirnos mal. Sí, claro. Además, era cool. Era cool. Anoche estaba en un cumpleaños y no teníamos con qué prender la vela. O sea, y te digo, ¿cómo han cambiado la costumbre? Hay treinta personas aquí y nadie tiene un encendedor para prender una... Mira, a mí me está pasando, Michelle, que es imposible que yo vea una película o una serie corrida bajo ninguna forma. O sea, a los ocho o nueve minutos, yo creo que tengo un timer. Si alguien sabe cómo desactivarlo, porque a mí se me activó y no encuentro el switch, ya no sé dónde está el botón. Veo una película y siempre... A los seis, siete minutos... Yo sé que llevo siete minutos porque empiezo a cabeza. O sea, y se pueden estar cayendo a plomo. O sea, puede ser una operación a corazón abierto. O sea, puede ser lo más acción que tú quieras y se me va la quejada para el piso. ¡Qué barbaridad! Y tener esa capacidad de verla por partes... Ahora, el miembro intacto, Michelle. El miembro cumplidor. El miembro... El resto del cuerpo muere. El miembro... Oye, me parece que yo trabajé muchos años con Enrique Lazo y Lazo veía las películas por partes. Yo me decía, vi la cuarta parte de tal película. Me vine y mañana la sigo viendo. Y me decía, Lazo, ¿cómo haces eso? O sea, a mí en ese momento, diez años atrás, no me entraba en la cabeza. Hoy en día yo digo, qué bárbaro como uno, pues bueno, va escuchando podcast por partes, va viendo películas por partes, ¿sabes? Y lo disfruta. Lo comprendo perfectamente. Fíjate que yo criticaba mucho a la gente que usaba camisas de manga y cuello y no se metía la camisa por dentro del pantalón. Y ahora entiendo perfectamente lo que duele, lo que cuesta, el cansancio, la fatiga. No, ya yo me la dejo por fuera también como si fuera una guayabera. Lo bueno es que, bueno, no tienen la necesidad de usarla tanto. La verdad, la verdad. Mira, pero a ver, ¿qué clase de anfitrión es Eli? Atendía a la gente constantemente, o sea, lo viste servirle cosas a los demás, estaba pendiente, pasaba el chihuín. Pasó el chihuí, pasó la caña, pasó todo. Como te digo, me retojo cuando yo dije que mañana no voy a estar bien. Habla por ti, no hables por los demás. Y yo, bueno, pero tanto mindfulness, o sea, mañana que nos vas a hacer tú a nosotras, de verdad. No, muy rico, un encuentro rico. Te extrañamos, Luis, te extrañamos. Conmigo, después Santiago Barta se puso a hacer arepas como a las 3 de la mañana, literal. ¡Wow! ¿Tú haces eso? Pues yo creo que esos son los papás que tienen puras hijas. No, no, no. Porque yo desde que me casé esto no pasa. De verdad. No, yo pregunto porque yo soy un pésimo anfitrión. Yo soy un pésimo anfitrión, te lo juro. Yo soy tan mal anfitrión. Malísimo. Yo a todo el mundo le digo, mira, ya ustedes saben dónde queda todo, sírvanse, atiéndanse. Y me voy a hablar. Atiéndanse como en tu casa. Es más, ni siquiera hablo con todas las personas que van a la casa. No hay. Hay gente que me dice, estuve en tu fiesta y digo, ¿dónde? Ni te vi. O sea, no. Yo me quedo con el grupito que está más divertido y ahí me quedo y los demás ni los veo en una ocasión. Por lo menos nos atendieron esta casa es tuya. Porque de gente ahora esta es el colegio. Entonces tú estás en tu casa es tuya. No pueden ser ni aportadas en mi party. Te digo nada más. No, nos atendieron muy bien. Él y su esposa Gaby se votaron, de verdad. Prometieron próximo reencuentro para Navidad. Vamos a ver si es cierto. Ojalá. Allá nos veremos. A ese espero no faltar. Espero no faltar. Además que ellos tienen, él y su esposa tienen aspecto de que los dos huelen bien. ¿Verdad? Que se perfuman. Pues sí, la verdad. Se perfuman, ¿cierto? La verdad. Huele en bril. Y deben ser aromas que se complementan. Yo me imagino porque yo creo que tienen ya tiempo que está. Y uno termina. No, pero ese tipo de personas se ve que son tan mindfulness que les preocupa que la armonía de su presencia conjunta no haga ruido en el aroma que han escogido para esa mañana tener y cargar durante el día. O sea, son ese tipo de pareja. Total, yo creo que sí. Lo importante, yo creo que, bueno, en el metaverso ya se ha hablado del tema de los olores. No lo sé. No lo sé. Wow. Gente, yo creo que para allá vamos a terminar yendo. ¿Cómo te va con eso del metaverso? ¿Qué tal? Bueno, bien, abriendo la mente. Yo no sé si necesito, necesito, no sé, algunas sustancias alucinógenas o algo para comenzar a entender. Pero no te das cuenta de que ya ni siquiera vamos a necesitar el pasaporte. Qué barbaridad, Luis, de verdad. O sea, ayer lo trataba, estaba en una reunión con gente de distintas generaciones y había gente mucho mayor y pues bueno, fue muy interesante sentarnos a analizar, a tratarlo de entender, como a tratárselos de explicar, como, coño, te vas a vestir para acá y te vas a vestir para allá también, ¿sabes? Vas a tener que probablemente comprarte ropa para estar allá. O sea, voy a tener capaz de que hacer una experiencia de pádel que voy a sacar a gente de otro lugar y la voy a poder sacar a ser pádel a pesar de que no estén conmigo probablemente o cómo te van a pagar. Sí. No sé, creo que nosotros, o sea, nuestras generaciones, no podemos quedarnos como, ay, yo no entiendo eso y me quedo hasta ahí. Creo que es un gran error que no podemos cometer. Tenemos que entender que eso no es el futuro, que eso está pasando y que tenemos que montarnos en eso que nos puede costar probablemente un poquito más entenderlo que otra gente que nació en esa época y todos como tan normal. Nosotros, nosotros estudiamos con enciclopedia, Luis, ¿tú me entiendes? O sea, ¿con el cantante dices tú? O sea, de tener una cantidad limitada así para describirte una cosa y eso era tu mundo, ese parrafito. Hoy en día, pues, la información es, ¿sabes? Me caja de recordar que yo iba para la hemeroteca. Yo iba a la hemeroteca a buscar en las, en los artículos de periódicos pasados información para entregar algún tipo de trabajo en el colegio. Claro. Yo habría hecho desastres con Google y Wikipedia. O sea, imagínate tú, y era aquel drama, entonces reunirte con la que tiene tal enciclopedia, con la que tiene tal, entre cambiar los libros. O sea, es una cosa tan limitada como hasta donde podía llegar nuestro cerebro de verdad que tenemos que abrirlo y tenemos que hacer ejercicio para, pues bueno, nosotros entrar y entender todo esto y entender las nuevas monedas o las nuevas formas de intercambiar, porque ni siquiera son monedas, pues, de tener otro mundo. Guau, no me lleves al mundo de los NFTs. Bueno, imagínate. No, por favor, pero por Dios. Guau. Ayer me lo explicaba y me decía, Michi, tú puedes grabar, tú sabes, puedes grabar letras, puedes grabar palabras. No puede ser. Tú sabes que estoy grande tan infinito. Estoy inmensamente preocupado por mi capacidad de llevar del pulso a la actualidad, Michelle, porque, a ver, hay un querido amigo que se llama Sebastián. A ver, se me arrache, arrechadera. Sebastián, publicista, arrechadera. Sebastián tiene un podcast fantástico que se llama El Martínez y por ahí va entrevistando gente muy, muy interesante. En algún momento me entrevistó a mí y su más reciente podcast que lo subió hace pocos días es con Bobby Comedia. Bobby Comedia. Ok. El título del podcast de Bobby Comedia en la entrevista que le hace Sebastián a él es el stand-up, el origen del stand-up o cosas así de la comedia y tal que tiene sentido porque Bobby tiene rato trabajando en esto. Sí. Y por la otra parte habla, el subtítulo es los NFTs, no sé qué historia. Y yo digo Bobby Comedia entiende lo de los NFTs, no me jodas. Yo no lo entiendo pero no soporto que Bobby Comedia no entienda. sirvieron los años de la Simón Bolívar que Bobby perdió ¿verdad? Porque dijimos qué necesidad este hombre se tuvo que exponer a estudiar en una de las universidades más difíciles o las más complicadas de nuestro país para reír a la gente porque Bobby hizo eso. Sí, qué necesidad. todo sentido. Bueno, va teniendo sentido y nos cuesta pero pues nosotros que tenemos que ver pues con el mundo del entretenimiento que tenemos tan cerca al mundo del arte tenemos que tener los ojos y tenemos que montarnos en esto y bueno y hay tanta información también que el hecho que uno no quiera entenderlo o aprenderlo es porque no nos da la gana y nos vamos a quedar en el aparato. Yo creo que es por eso que no fui para la fiesta del librado porque no estoy lo suficiente no estoy suficientemente preparado para las discusiones y las conversaciones de esa élite de ese nivel de quienes conformaron la mega en Venezuela que están en Miami escapados escapados del trabajo de verdad además porque aquí están todos como unos reyes por cierto qué bueno que lo dije había que decirlo y se dijo así es así se vive en Miami pero como unos emperadores perdón disculpa disculpa que te interrumpa un segundo no 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 es una mimosa mimosa una mimosa que mi champañada es siempre con jugo de naranja Luis pídele la cremita para los pies con las medias te lo juro que te va a ayudar Nelson Nelson es que tengo que contratar a Bustamante para Nelson me dejaste loco la crema para los pies también por favor así es Miami así es Miami oye tan diligente que era cuando tenía su programa en grasa te vende son Bustamante y para atenderme en las grabaciones de mi podcast es un desastre mimosa te dije fría pero siempre con una sonrisa que es lo importante siempre oye y súper canoso está tú viste que canoso está Bustamante no vale me vas a perdonar no tú no tienes tantas bueno todas estas todas estas me salieron aquí la verdad mira yo veo mis fotos y las de mi marido hace 5 años mi marido llegó y era un muchachito de 20 hoy en día ya tiene los 40 que tiene no tenía ni una cana cuando llegamos para acá hace 6 años 5 años ni una cana y ahorita lo veo barba blanca pelo blanco Dios mío pero tú estás muy bien a mí me están comenzando a salir unas por ahí pero bueno no vale pero mira tu rostro es así tú estás súper juvenil fantástica oye y eso me recuerda te vi junto a mi queridísima Valentina Quintero mi amor las dos montadas en la tabla ¿cómo se llama esto que tú haces? paddle paddle las dos montadas en el paddle cuéntame esa experiencia de estar con con Valentina haciendo paddle aquí en Miami divino Luis pues bueno como sabes a principios de año que me invitaste a la cabina y conversamos en tu programa te conté que luego de pues haber comenzado a practicar mucho este deporte y que la gente me preguntaba me preguntaba y estando como tan vinculada a la playa con mi marca de traje de baños con Lolita Colita surgió el plan de llevar a la gente a hacer paddle boarding porque todo el mundo me preguntaba y comencé a hacer unas experiencias muy ricas y hacíamos yoga y salimos paseamos delicioso pero pues este espíritu inquieto y salvaje que está disfrutando mucho esa parte es la parte de comunicar a mí me hace mucha falta la verdad uno va entendiendo que son procesos que uno va viviendo y que quizás cuando llegue aquí ya yo tengo que hacer algo ¿qué voy a hacer? y te lo conté en algún momento y te dice ¿será que me pongo hace pocas? ¿será que hago? ¿sabes? ¿videos? ¿qué hago? porque de verdad uno pues bueno tienes la oportunidad de reinventarte de reescribirte pues bueno o de seguir haciendo lo que estabas haciendo pero es un reto seguirlo haciendo también y estás teniendo otra vida el hecho es que luego de algún tiempo pensándolo planificándolo y pues bueno afinando la parte técnica que es muy retadora obviamente para grabar en el agua comencé un proyecto que ya lo estoy grabando ya hemos grabado varios episodios lo lanzamos a principios del año que viene se llama Vamos al Agua y es un proyecto en el que vamos a llevar a las personas a conectar con la naturaleza a disfrutar gente que ha tenido pues contacto con la fama con el éxito con el triunfo y llevarlos a otras aguas a otro terreno y otras aguas pues literalmente y conversar de otro tipo de cosas pues más profundas que nos conectan más pues en una cosa bueno más profundas en la medida que peleen el balance y se vayan al agua ¿no? totalmente que podría pasar podría pasar pero pues bueno ¿qué va a pasar? si te caes al agua nada te subes sigues el micrófono es el único que vas a sentirlo aquí y el equipo más nadie entonces bueno ya veníamos grabando y Valentina Quintero vino para esta gira que estuvo haciendo ahorita aquí en Estados Unidos muy linda y muy bella pues hablando de Venezuela junto a Miguel Delgado Esteves y aproveché que Valentina está aquí para tenerla invitada en el programa y pues bueno fue muy lindo Luis porque claro Valentina es mamá de Ariana Arteaga que es muy chica mía hace muchos años y tanto la pude entrevistar yo como pude contarle y ponerla al día y contarle mi experiencia entonces bueno Valen contó en su post pues un poco de lo que yo había vivido y todo lo que había pasado y el día ya me siento como un poco más cómoda hablando bueno si me deprimí sufrí ansiedad ataques de pánico que pasé que de verdad estaba viviendo y que decisiones tomé cuando me di cuenta que pues el que decide cómo salir del hueco es uno y uno tiene que tomar la decisión de buscar las herramientas y no te puedes quedar ahí hundida por completo claro no es que bueno Valen también ya contó todo esto y bueno despertó como como bueno una ola de tanta gente Luis que si podemos ayudar y uno colaborar en este momento con tanta gente que te escucha que está pasando por esa situación no solo personas que migran que muchos de los que migramos pues vivimos ese cambio tan grande que a veces nos deprime y a veces nos bajonea que vivimos cambio a mí me coincidió pues la maternidad a dejar todo lo que yo era y todo lo que yo hacía para llegar a un país donde soy una persona más y no lo estoy haciendo y los que te decían lo que hacen y los que te lo reforzaban era externo de pronto yo me di cuenta que cuando me quitaron los clientes la radio el micrófono y me ponen aquí yo digo ajá ¿quién soy yo? o sea de verdad ¿quién está aquí adentro? ¿qué siento yo? la verdad yo nunca hice nada que yo no quise hacer en mi vida profesional pero ahora me siento pues que que hago las cosas que más me gustan que estoy como también en la edad creo yo definitivamente y haber pasado pues este proceso que uno tiene la capacidad de discernir de decidir de escoger y bueno fue como surgiendo la idea yo digo bueno ¿qué tal si? o sea como uno estas dos cosas entonces pues bueno es un reto Luis porque después de yo haber tenido a Juan Diego entre la depresión la mudanza yo comí como una loca y pues engordé casi 30 kilos ay mero más que no te entreviste en ese tiempo pero por lo menos que hubiese sido en radio y sin cámara entonces bueno de hecho yo no dejaba de ir a la playa no dejaba de disfrutar de hacer padel pero yo me tomaba fotos yo no me sentía cómoda en medio de toda esta búsqueda y de entender pues qué hago aquí ahora en Estados Unidos y yo ya va pero si la gente se mata buscando productos que vender sabes buscar hacer una taza buscar hacer un suéter buscar hacer algo que tenga que ver contigo como influencer o como una personalidad si tengo 7, 8 años ya teniendo mi marca y que la tenía como un plan B y que siempre la tuve paro si acaso detrás de baños y vivo una cuadra de la playa y hago paddle boarding y amo esto chicos lo que tienes es que quitarte esos kilos para que puedas tranquila tómate una foto literal pero literal así yo dije de verdad Luis yo me puse a ver cuánto tiempo yo tardaba editando una foto para quererla montar y pasaba una hora terminaba con un cuerpo deforme y no montaba la foto y como qué tal si en vez de yo estar metida editando una foto esa hora la hago en ejercicio y me puse una meta a largo plazo que fue de un año y dije bueno para el año que viene en noviembre justamente dije yo voy a tener un cambio importante y comencé a hacer cambios muy poquiticos Luis cosas tan tontas como parar el carro estacionar el carro en el puesto más lejos en vez del más cerca no usar ascensor si me acordaba me pongo en plancha y me aguantaba en plancha un minuto y comencé a cambiar mis hábitos alimenticios cambio chiquitito chiquitito por favor no me digas que dejaste de ir a McDonald's por favor dime que no dime que no dime que no mira tú sabes que yo no como carne y pollo no me gusta hace muchos años ¿no? y tengo hace como tres meses Luis me ha dado unas ganas de comer en McDonald's está viva está viva Michelle vive tú no tienes idea me volví como loco yo quiero McDonald's a mi McDonald's ¿sabes por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? sí me he comido un Big Mac con extra de queso y tocineta además y me he comido mi Big Mac yo creo que mira la mente hace tanto también yo no la actitud con las cosas no me cayó mal gocé ahorita una vez al mes y que me provoco McDonald's fue que con todos estos cambios Luis que los comencé a ver los comencé me comencé a sentir mejor o sea no era lo que me veía comencé a mirar adentro comencé ya no tengo el gentío o los clientes o la gente diciéndote lo buena que eres o no pues bueno esto tiene que venir de acá entre todo esto buscando pues también necesito comunicar ¿qué hago? necesito mi podcast necesito mi show o sea y aquí en mi casa casi que me amarran me ponen un tape porque vuelvo loca a la familia surgió pues esta idea de hacer las entrevistas en el agua y pues bueno ¿qué te puedo decir Luis? a mí me descoca como que estoy grabando en traje de baño o sea cuando en mi vida me imagina yo que iba a estar haciendo un programa en traje de baño cuando yo hace 5 años no montaba una foto en traje de baño en mi vida en mi vida entonces bueno si un entendimiento del cuerpo distinto darse cuenta pues bueno que no es que tienes que estar explotada no tienes que sentirte bien contigo sentirte a gusto claro y pues me llevé a Valentina Quintero yo entrevisté también hablé con Manuel Ángel Redondo ajá estábamos entrevistamos a María Casemprou y bueno tenemos una lista de gente que va a estar con nosotros y que bueno la gente me decía bueno capaz la gente no va a querer porque es en padel pero ahora te pregunto te pregunto en el caso de Valentina por ejemplo ella alguna vez había hecho padel ella había hecho padel sí de hecho la había visto haciendo padel en Canaima o sea ya era una persona que es pues entonces ya podía conversar concentrarse en responderte y no irse al agua a la vez y de hecho íbamos hablando ella me fue entrevista a mí la primera parte la verdad porque bueno estuvimos hablando con madre e hija poniéndolos al día como te decía pues mamá de una gran amiga y yo contándole bueno qué ha pasado en estos cinco años de mi vida y qué me trajo hasta aquí ¿qué te deja como o sea después de conversar con Valentina qué sensación te queda de ella o sea cuando cuando se despiden y arrancas en tu carro ¿en qué te vas pensando? la certeza absoluta que uno tiene que hacer solo lo que le guste y tenerlo entre ceja y ceja y dedicarse a hacerlo y concentrarse en eso y no salir si eso es lo que tú quieres hacerlo 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 y no descansar hasta que lo de verdad de verdad es increíble bueno todas las oportunidades que ha tenido Valentina todas las cosas que ha tenido la capacidad de hacer y los riñones que ha tenido pues mira no dejo la rabia dejo esto dejo lo otro porque yo lo que quiero es viajar por Venezuela y dar o sea ella me dice mi único objetivo en la vida es darle a conocer Venezuela a los venezolanos es una belleza y me llamaba la atención porque claro yo le decía Valen porque me dice primera vez estoy haciendo Valen en Miami esto es demasiado divino y no se lo podía creer y la llevé a un lugar muy bello y estábamos entre veleros entre casas dimos una vuelta se veía todo el skyline de Miami el downtown Brickell hermoso y le decía Valen pero cuando sales de viaje internacional viaje con pasaportes no haces este tipo de actividades o sea me dice no mi foco es Venezuela o sea mi foco es Venezuela y claro y lo tiene tan claro y yo sentí este viaje tan bonito ella también porque se reencontró con tanta gente y vea tanto venezolano con tanto amor siguiendo pues siendo Venezuela estando afuera que pues bueno fue muy sabroso pero eso te puedo decir que me queda Luis que uno tiene que hacer lo que uno le gusta ir para allá y pues bueno a muchos nos ha tocado en el camino pues ir coqueteando con otras cosas para sobrevivir porque bueno así es la vida pero uno tiene que tener claro lo que quieres de ir para allá y trabajarlo todo el tiempo Michelle te mando un beso muy grande una feliz navidad feliz año y espero que en la próxima reunión en Casa de Librao coincidamos y rumbiemos por lo menos hasta las ocho y media de la noche dime yo te voy contigo Luis por favor dime que vas a pensar y para el agua conmigo vámonos 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 te consiento te consiento y me siento inspirado por la confianza que tienes en tu cuerpo en tu misión en la vida y me voy a subir a esa tabla luciendo un bonito traje baño espido me encanta yo te iba a hacer un bolita palito de la misma serie de Lolita Colita vamos a quedarnos con el espido Luis gracias por invitarme me encanta estar aquí siempre pues nos llenas de buena onda y nos vemos en el agua seguro beso Michelle gracias Básico el podcast de Luis Chaterno la gira de Básico el show de stand up continúa de hecho el fin de semana pasado fue la presentación número 10 solamente van 10 presentaciones en probablemente un mes y una semana me presenté en Washington DC muchas gracias a todas las personas que me acompañaron en la presentación como gracias también a todos los que lo han hecho en las distintas ciudades aquí en los Estados Unidos es un show que va creciendo que va tomando forma que se va entendiendo y por esto me refiero yo a mí a mí entender porque bueno vamos a ver cuando pensé en básico pensé hasta en una forma en un formato libre muy libre en el cual yo pudiera improvisar en el cual yo pudiera conversar con el público y que fuera como dejándose entender con el paso de las presentaciones y así ha sido las rutinas que funcionan están funcionando cada vez mejor han aparecido historias nuevas eso necesariamente es así en la medida que uno va viajando y son historias que se refieren precisamente al tránsito por aviones en las conversaciones con gente en las distintas ciudades vivencias que se quedan como rutinas nuevas y desplazan a las que puedan estar un poco más flojas así es el tema del stand-up pero es un desafío es entretenido es es fantástico además encontrarme con ustedes vernos los rostros y abrazarnos así sea y conversar un rato al final Washington DC fue el más reciente y yo necesito urgentemente sacarme del pecho una tontería una estupidez que tengo que me asfixia la verdad me asfixia desde que llegué a Washington ni siquiera es un chiste es una tontería descomunal y ustedes dirán pero si todo lo tuyo es así tienen razón pero esto es tanto que no me atrevió a publicarlo en Twitter no me atrevió a publicarlo en Instagram y lo voy a soltar con ustedes espero que no lo compartan cada vez que pienso en Washington DC mi cerebro me arroja como gran evento cómico Washington DC como la DC ¿se acuerdan de la DC en Venezuela? los malandros de la DC bueno esto no sé a dónde va eso no tiene ningún sentido pero lo peor de todo es que no tiene ningún final o sea no llega a ninguna parte Washington DC Washington DC District of Columbia Washington DC no lo encuentro no lo encuentro pero ahora que lo acabo de decir siento que en cualquier momento esta idea tonta me va a abandonar y esto me hace sentir mucho mejor muchas gracias por escucharlo no lo repitan no lo repitan porque es un desahogo de algo que pudo haber ido para alguna parte pero no fue precisamente en ese sentido de intentar buscar una luz de intentar encontrar respuestas de saber que no estamos solos de conocer sobre las capas que conforman la vida del ser humano y cómo podemos transitar por ellas sin hacernos daño o aprendiendo de las cosas que no salen como esperábamos pero digo yo buscando la felicidad mi siguiente invitado ha publicado libros mi siguiente invitado da unas conferencias extraordinarias pero por encima de todo es una gran persona es alguien con quien cada vez que converso me genera la duda de si me está siguiendo la corriente de si se está divirtiendo de si me odia con todo su con todo su corazón cosa que dudo porque es una persona muy buena pero lo disfruto mucho una vez más voy a conversar con ustedes con Julio Bebione ¿cómo estás Julio? muy bien encantado de verte no tan bien como tú y rodeado por tanta naturaleza yo tengo listo ya veo ya veo pero tú estás en lo tuyo y yo estoy en lo mío tú eres un hombre que conecta con el saber con la evolución del humano y yo conecto con Tarzán con lo salvaje eso te iba a decir cada uno en su naturaleza ¿ves? sí, sí oye Julio a ver mira está terminando el año y yo creo que tú eres una persona perfecta para examinar un poco en qué condiciones crees tú que estamos llegando los seres humanos al 2022 mira y es la primera vez que te diría que los seres humanos es tan diverso generalmente podíamos todos pensar en bueno la humanidad pero ahora a raíz de un poco fomentado en principio por redes sociales que van creando como submundos ¿no? después con con realidades diferentes porque creo que en los últimos dos años por ejemplo el vacunado y el no vacunado ya construyeron dos países dentro de los países y dentro de los vacunados están los que temen enfermarse y los que no temen es decir hay demasiados mundos entonces yo te diría que es la primera vez que cada uno va a terminar el año según lo ha construido que los elementos externos no son tan poderosos como lo que cada uno ha hecho con eso que ha ido pasando ajá ajá y interesante eso porque además fíjate que hasta en la propia isla de Cuba en estos días que hemos estado tan pendientes de las manifestaciones y de todas las cosas que están sucediendo allá también se están viviendo como unos cambios no inesperados porque uno siempre ha esperado que en algún momento la gente se revele oye imponga diga ya basta vamos a salir de esto pero finalmente está sucediendo entonces yo creo que muy a pesar de que efectivamente como tú dices hay diversas clasificaciones en las que los seres humanos hemos tendido cada quien a agruparnos en las máscaras no máscaras etcétera en lo básico de cada quien todos estos cambios y toda esta situación universal que nos ha tomado en mi caso por sorpresa porque de verdad que los cambios han sido abrumadores o sea se nos volteó una gandola o un camión de cambios encima y todos a la vez pero siento que todos estamos como que buscando a ver ser muy genuinos eso creo yo al menos ser genuinos en lo que esperamos de la vida mira ahí has dado en la tecla porque creo que lo que se está acabando es todo lo que no es y lo que no es es particular lo que no es para mí es diferente a lo que no es para ti pero a su vez eso es lo único que tenemos en común a los dos se nos está acabando lo que no es y lo que no es puede ser aquellos que hemos construido con el tiempo y ya está vencido en el caso de la mayoría de nosotros no sé carreras formas de pensar la vida formas de vivir formas de alimentarse cosas que decíamos bueno yo ya estoy yo por ejemplo yo pensaba que ya este año voy a cumplir 50 el año que viene digo bueno yo ya estoy hecho y he dado un giro que estoy como volviendo a empezar en muchas cosas entonces por un lado el final de lo que no es y por otro lado ese final de lo que no es nos está llevando empujado a hacer lo que es lo genuino lo auténtico entonces yo te diría que habría que aguantarse este par de años quizás un poquito más depende de cada uno pero yo me imagino que dentro de 5 o 6 años todos vamos a estar voy a abrir comillas jodidos pero contentos vamos a estar quizás no tan bien como esperábamos pero contentos porque nos hemos sacado de encima aquellas cosas que realmente no queríamos hay gente que quizás no va a estar más trabajando en lo que quería por ejemplo gente que está saliendo de empresas porque empresas cierran y quizás ya no va a tener esos grandes salarios va a estar jodido pero va a estar contento porque quizás esté allí como estás tú tomándose un tiempo que a lo mejor antes no tenía entonces creo que eso genuino lo vamos a ver dentro de algún tiempo estamos en el medio de la tormenta todavía y eso como de salir de lo que no es no es el espacio que nos permite tolerar al otro o sea cuando cuando estamos absolutamente casados con lo que sí es con lo que queremos con lo que estamos buscando y decimos ya está ya entendimos que los ciclos terminaron ya identifique que es lo que yo no quiero más eso que yo no quiero más es lo que en algunas situaciones nos permite tolerar puedes consultar los libros que tienes atrás pormelo de otra manera quizás sea muy temprano yo soy incapaz de volverte a hacer esa pregunta porque ni yo la entendí a ver no entiendo el tema de la tolerancia con eso pero a ver porque o es blanco o es negro o sea digamos cuando vivimos en esta confusión de que insistimos a veces en cosas que ya están desgastadas pero que en el fondo sabemos lo que realmente estamos buscando y todos estos cambios esta aceleración de la definición de lo que es el nuevo orden o el nuevo desorden en el cual estamos viviendo nos permite deslastrarnos y cerrar ciclos ¿verdad? si ya sabemos que lo que queremos es la vacuna y los que no quieren la vacuna saben que no quieren la vacuna esos espacios grises no son los que nos permiten encontrarnos y discutir y entendernos ah bueno claro sí yo creo que dentro de esta tormenta hay mucho extremo y hay mucha intolerancia y vamos a tener que aprender a vivir con esas diferencias y ese aprendizaje nos va a llevar a que tengamos un mejor mundo dentro de algunos años digamos teníamos el músculo flojo tenemos que ir al gimnasio para dentro de algún tiempo tenerlo mejor en este momento estamos en el gimnasio porque antes y esto era mucho más fácil si tú tenías no sé un vecino de hecho no había posibilidad que tú tuvieras un vecino que no te gustara porque eventualmente uno se va se muda a una urbanización donde hay gente que se parece a uno donde las economías se parecen entonces todo digamos y te juntas con amigos que piensan igual que tú pero lo que ha ocurrido ahora es que en tu grupo de amigos hay gente que piensa opuesto a ti inesperadamente que en tu urbanización quizás tu vecino votó por un candidato y tú votaste por otro es la primera vez que estos extremismos se dan entonces en estos tiempos claro el ejercicio de la tolerancia nos va a permitir vivir mejor pero creo que lo que vamos a vivir más fuertemente es la intolerancia hasta que cada uno elija practicarla digamos nos cansaremos de estar enojados hasta que en algún tiempo encontraremos ese punto ese punto real igualmente volviendo al principio de la conversación creo que la tolerancia que encontraremos va a ser más auténtica también porque ahora también la tolerancia que teníamos era un poco cómoda ¿no? bueno yo tolero el mundo porque lo veo desde mi casa pero ahora cuando en tu casa tienes el problema tienes que ejercitar una tolerancia verdadera antes nosotros decíamos bueno y no yo acepto a la gente de otro color yo acepto a gente de otras religiones ahora acepta aquel aquella orden que dice que tiene que ponerte la vacuna y aquel amigo que opina diferente a ti y ahí está el verdadero ejercicio es un verdadero desafío ¿no? mira antes de continuar tengo que destacar algo Julio me dices que estás por llegar a los 50 ¿verdad? voy a llegar a los 50 el año que viene en junio pero yo lo estoy contando ya como para irme acostumbrando para que no me caiga de golpe así bueno déjame destacar lo siguiente este mira 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 tu cabello mira el mío yo tengo 54 tu capacidad de lidiar con problemas ha sido mejor que la mía no creas no creas no te muestro mis patatas porque eso si está realmente corroído ahí es donde me he dado yo con furio cuando me siento cuando la angustia me acosa con las uñas así pero el cabello pocas canas una guitarra de piernas una guitarra de piernas ¿tú tienes canas así toda la vida? yo tengo canas desde los más o menos los 28 29 que empezaron a salir. Pero mi padre ya a los 40 tenía la cabeza blanca, completamente blanca. O sea que creo que es parte de la herencia también. Mira, yo tengo un primo, un primo hermano de hecho, que tenía el cabello absolutamente blanco a partir de los 9 años. Las cámaras aparecieron a los 9 años. Toda la vida con cámaras, toda la vida. Increíble. Claro, sí, imagino que ya tiene que ver con problemas de pigmentación, no con estrés ni nada de eso. Yo creo que es un poco y un poco. Yo me he dedicado a hacer lo que hago porque por naturaleza soy muy estresado. Entonces como que me obligué a eso. Y creo que, bueno, las canas hablan de que no he triunfado todo completamente. Me han salido canas. Mira Julio, pero qué interesante que me digas eso, que por naturaleza eres estresado porque jamás habría yo pensado que una persona que se dedica a estudiar con tanto detalle el comportamiento de los seres humanos, las formas en que convivimos con la vida. De hecho, tu más reciente libro que tiene un título súper interesante. ¿Diez minutos contigo mismo? Para estar conmigo, sí. Diez minutos para estar conmigo. ¿Cómo puedes tú en medio de esa angustia encontrar la paz, la serenidad para comunicar a la gente que acude a ti buscando, bueno, oye, alguna cosa que le ilumine y le permite tomar su propio camino? Bueno, buscándola. Yo digo que la conciencia se crea en la fricción. Cuando uno, por ejemplo, si a ti nunca, si nunca en tu vida se cruzó el azúcar y nunca comiste azúcar, tú dices, bueno, yo nunca comí azúcar. Claro, si nunca se te cruzó. Pero si tú vives, tú eres hijo de un panadero, qué difícil es no comer azúcar. Pero cuando decides no comer azúcar siendo hijo de un panadero, creas una conciencia mucho más fuerte. No es lo mismo, y esta con, voy a usar una analogía que tiene que ver con lugares, con el respeto de ambos lugares, pero no es lo mismo ser bueno en un pueblo, en el norte de Canadá, donde todo está tranquilo, que tratar de ser bueno en Nueva York, donde puedes ser malo en cualquier momento porque todo te molesta. Entonces, yo creo que la dificultad me ha enseñado mucho y si yo he hecho este camino es porque he estado plagado de dificultades y no hablo solamente fuera de mí, en mí. Es decir, yo soy argentino, hijo de italianos, nativo de cánceres y tengo todas las cualidades para ser una víctima mal portada y elegirlo ser diferente. Tú eras un Marilyn Manson en potencia. Mira mi color de ropa. Pero mira, Julio, y esto nos lleva fácilmente a parte de lo que estás haciendo ahora, junto a tu labor literaria, las conferencias que da que son súper interesantes y tienen tanto éxito, el trabajo en la radio, donde yo como cliente, como escucha, por primera vez te oigo aquí en Miami, en Éxito 107, tratando temas noticiosos, hablando de cosas que están sucediendo al día en torno a la política, en torno a la realidad mundial. ¿Te ha ayudado un poco a empaparte o a expresarte un poco en ese sentido a controlar esas emociones? Sí, me ha ayudado a encontrar sentido. Fíjate que yo me encuentro... Mi calma es sentirme útil. Si yo me estoy sintiendo útil, estoy en calma. Y esto implica cocinar, implica hacer algo que sea útil. Y yo sentía que en este tiempo en el que no podía viajar y demás, no era tan útil en redes sociales. Porque en redes uno... Es muy complejo ser útil en redes. Porque pasa desapercibido muy rápido todo. Yo me sentía más útil viajando y haciendo mis conferencias. Entonces, en ese año, la forma de sentir útil y porque vivo a cinco minutos de la radio, era pasarme por la radio hasta que un día me dijeron, mira, no sé qué, salió un tema y empezamos a hablar. Y claro, ellos vieron que había un potencial de tener una opinión que no fuera tan extrema en temas de actualidad. Ajá. Y el año pasado en diciembre salía una suplencia de Julio César Camacho que se iba de vacaciones un mes y yo les dije, mira, yo estoy en mi casa, si quieren, yo vengo. Y me empezó... No, y es perfecto porque Julio César es un señor mayor como tú. Bueno, yo creo que él es más joven que yo. Al menos su voz. Su voz parece de un muchachito de... Ajá. Bueno, entonces surgió esta idea y me ha gustado demasiado y ahí me siento útil. Yo siento que si en este momento hay un lugar donde me siento completamente útil es en esto, que no lo entiendo muy bien. Debo decirte que todavía estoy un poco perdido en el sentido de qué hago ahí. Hay días que me pregunto qué hago yo hablando de Afganistán o hablando de Biden o hablando de... Pero como he aprendido a dejarme guiar por lo que se siente que debo hacer más que por lo que debo entre comillas hacer, dije, bueno, si se siente bien, estoy ahí y siento que esa es una puerta hacia algo más. Estoy transitándola. ¿Sabes que probablemente esa posición desde la cual estás comentando ahora la política o la actualidad o las noticias y además asumiendo que no eres un especialista, estudioso, un politólogo? Yo represento a la gente, yo represento un poco. Exactamente. Eso te iba a decir, que a lo mejor conectas en una forma más auténtica con la misma manera en que los ciudadanos de a pie vemos lo que nos está pasando. Los primeros asombrados y con eso me asombré yo en la radio y los primeros que llamaron de hecho a Sairena que es la jefa ahí en la radio fueron analistas políticos que llamaron para decirle que bueno el tipo ese, ¿quién es? Porque claro, también en la política están los extremos y nadie ha salido de los extremos. Y ahí explico algo que si tenemos tiempo lo resumo aquí. Claro. A veces piensan que yo estoy en el camino del medio y que estar en el camino del medio es debilidad. ¿No? Que estás o eres chavista o eres de la oposición o eres demócrata o eres republicano. Y en realidad estar en el medio o en esa posición en la que estoy no es no tener opinión con respecto a eso. Si el chavismo es A y la oposición es B yo soy C. Si en las demócratas son A y los republicanos son B yo soy C. No necesariamente me opongo a ellos. Tengo otra forma de ver el mundo y creo que desde ahí puedo aportar. Claro, pero también a la hora de votar votas por una de las dos opciones. En el caso que no tenga otra opción sí, pero a veces creo, digamos yo favorecería que hubiera una tercera opción y con el tiempo quisiera crear una tercera opción. Que digo esto es ideológico en la política porque toma tiempo pero en una mesa donde estamos conversando yo no termino callándome para no complicarla o coincidiendo con un A o con B. A veces digo no, me parece que lo tuyo tiene sentido pero no me gusta lo tuyo tiene sentido pero no me gusta yo opino así y esa posición desde un lugar que antes no se usaba pensar que es no contradecir a nadie sino tener tu propia verdad tener tu propia mirada creo que está aportando por eso creo que eso es la parte nueva que se siente en la radio a partir de mi trabajo. Y que está funcionando claro. Oye, tengo que preguntarte necesariamente tengo que hacer la angustia me está carcomiendo Julio. ¿Por qué los libros que tienes cuidado con tus patatas no las rasques? ¿Por qué los libros que tienes al fondo están combinados por estantería? ¿Por qué tienen una combinación? Yo tengo tendencia a salir a matar gente por mi carácter entonces así quiero que esté mi mente la ordeno todo lo que está en mi casa está reflejado de alguna manera como yo quiero vivir y ahí hay un orden lo normal es que uno ponga los libros por autores o por pero a la vista el autor no te importa te importa cuando lo abres a la vista lo que me importa es el color entonces la forma de verlo ordenado es que yo los ponga por color por colores ahora esto me lleva a preguntarte por qué el azul está más hacia el piso por qué el verde está en el intermedio y el negro arriba como podrás observar mi capacidad de ser idiota es infinita Julio no eso es muy inteligente de tu parte yo te diría que mira sería lo contrario al mundo en el mundo lo azul el cielo está arriba verde está en la superficie y lo negro está abajo pero yo siempre he visto el mundo al revés o me entre comillas jodido no quiero decir la mala palabra pero te lo voy a resumir con esto cuando yo nací esto nunca lo he contado de hecho porque es parte de mi naturaleza cuando yo nací aprendiendo a caminar antes del año iba caminando era muy inquieto y este iba caminando con una botellita de vidrio en esa época la medicina era de vidrio botellitas de vidrio me caí me corté un dedo lloré pasó al mes se dan cuenta de que mi mano no se movía bien entonces me había cortado un tendón pero claro un mes después tenía una punta del tendón en la punta del dedo la otra punta del tendón aquí entonces me hicieron una cirugía tengo yo una cirugía muy grande en todo el brazo toda la mano y todo el dedo no estaba desarrollada la técnica de la cirugía entonces me hicieron lo que pudieron pero desde que tengo un año cada vez que cierro la mano mira qué vergüenza Bebione qué vergüenza Bebione por naturaleza de hecho a veces estoy conversando con alguien y cuando cierro la mano queda este dedo así entonces yo creo que esto es un poco la respuesta a eso porque me gusta al mundo hacerlas de esta manera mira eres muy exitoso y muy grosero a la vez casi aparte de ser exitoso en este mundo mira Julio ¿por qué en el libro llamas 10 minutos? ¿por qué 10 minutos para estar con uno mismo? este libro porque la justificación es porque hay un libro anterior que se llama La vida en 5 minutos y ambos porque la mayor justificación que me dan las personas cuando les firmo libros es ay qué lindo pero no tengo tiempo de leer entonces hice libros que tuvieran que el tiempo de lectura más o menos sea de 5 a 10 minutos La vida en 5 minutos son reflexiones sobre la vida en general que duran más o menos 5 minutos son como como le digo yo a los lectores son libros para tener en el baño en esos 5 minutos que te sientas puedes leer algo y aprovechar en vez de estar en Whatsapp leer algo que te nutra y los 10 minutos para estar conmigo es porque creo que en estos tiempos estamos tan ocupados de tantas cosas que pasan afuera o al menos en el teléfono estamos todo el tiempo aquí que el hecho de que tengas algo afuera como un libro pero una excusa para sentarte a estar contigo es la pretensión de ese libro es decir es todos los días cuando necesite estar conmigo relajarme un rato como si me siento 10 minutos no voy a aguantar porque nadie aguanta 10 minutos sentado sin hacer nada excepto que sea un monje agarras el libro y lo usas de excusa leyendo algo que te va a nutrir a ti para darte ese espacio para ti mismo genial Julio te mando un gran abrazo te deseo todo lo mejor para el 2022 muchas gracias por aceptar esta conversa esta mañana con mucho gusto hasta pronto Básico el podcast muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta nueva edición de Básico el podcast les digo que ya en mi casa es navidad ya llegó la navidad a la casa ya tenemos el arbolito montado no lo puse yo no lo puso mi esposa una vez más lo pusieron ay como se llama Anaís Vivas Dios mío santo por el amor de Dios Luis que pasa con tu memoria tengo que trabajar en eso en la memoria la memoria Anaís Vivas quien es una queridísima amiga talentosísima cantante una mujer con unos sentimientos con una calidad humana tremenda igual su esposo Simón quien también nos acompañó y también es un gran músico y la mamá de Anaís quien es tan querida ellos tres vinieron a colocar la navidad pasamos una tarde y una noche fenomenal de risas de sonrisas de buena música de buenas historias y bueno así comienza la navidad en mi casa con la visita de Anaís de su mamá y de Simón nos dejaron un arbolito espectacular búsquenlos en Instagram la dirección si mal no recuerdo ahora que estamos hablando de memoria es arroba anisca 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 no sé me da la sensación de que lo estoy mandando a la página de Anís el mono pero no es anisca de anís en fin muchas gracias por acompañarme la gira de básico continúa los veo muy pronto de hecho este jueves nos vemos en Weston acá en Miami nos vemos la semana de arriba en un par de semanas en Houston después a Dallas después a Minnesota sigo por Connecticut New Jersey primera vez que me presento en Connecticut primera vez en New Jersey también cierro con tres fechas aquí en Miami y el 2022 comienza con shows en Jacksonville Florida otros más que ahora se me escapan a la mente y me voy para Canadá así que amigos venezolanos en Canadá nos vemos muy muy pronto hasta la semana que viene básico Gracias por ver el video